Hay una situación, hay una situación, Samsung va a tener que enfocarse un team mejor en quizás lo que le están diciendo los usuarios y quizás esto lo hago desde aquí, yo estoy literalmente al lado del CEO de Samsung, hay un tema de experiencia de usuario, hay un tema de interpretación que ellos no le está llegando el mensaje y por eso hoy Apple está de número uno. Ay Dios mío, pero déjame decirte algo, no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien, ¿cuántos que son? Déjame ver, 9 millones de dispositivos y menos de 0.6, 0.7 de participación de mercado. Pero yo lo veo esto Isaac, no sé cómo tú lo ves, como llegar a un punto de inflexión donde uno tiene que sentarse a revisar, porque si bien es cierto de que llegamos a este momento Isaac, no podemos olvidar que fueron 12 años número uno en el mundo.